Nos damos cita esta noche aquí en el restaurante del señor Ramiro, aquí en Guadalmina Baja, un restaurante precioso que lleva mucho tiempo el cortijo de Ramiro, de tantos años. Y esta noche un motivo muy especial es celebrar la cena de Navidad de los Rotarios de Veravis, Costa del Sol. Vamos a hablar con estos fantásticos socios del club que lo hacen genial todo el año, que yo sé que se reúnen toda la semana y todo el año, están pensando, a ver, aquí le ha arreglado un poquito la vida. Buenas noches. Buenas noches, encantado de veros aquí. Hola, buenas noches. Claro que es nuestra presidenta este año, entonces ella hace los honores este año y aquí estamos, aquí estamos en el cortijo. ¿Cuántos años ya ha sido esta cena de Navidad? Pues creo que, si no me equivoco, estamos en el 20, vamos a celebrar el 20 aniversario, o sea que este año nuestro club hace 20 años, o sea que ya estamos 20 años ahí en la lucha y bueno, compartiendo amistad, compartiendo mesas y compartiendo proyectos, que en definitiva es lo más importante del club. ¿Quieres resumir lo más destacado para cerrar este año de lo que habéis hecho? Bueno, nosotros tenemos proyectos internacionales y proyectos nacionales. Aquí ahora mismo estamos intentando ayudar en la medida de lo posible a los problemas que tenemos reales. Estamos trabajando mucho con Cáritas, aportando mucha comida a Cáritas. Estamos, como siempre, ayudando a las monjitas de Ronda, que bueno, que sabes que siempre necesitan cosas. Y aparte de eso, nuestro proyecto internacional, que llevamos ya muchos años, tratando de dar a conocer una enfermedad como es el mal de Chagas, y tratando de, bueno, de informar un poco a la población cómo se puede, de una forma sanitaria, cómo se puede tratar, porque de momento es incurable, aunque están trabajando en una vacuna, pero bueno, eso es un trabajo que llevamos ya más de 15 años. Después, muchísimas cosas, muchísimas cosas puntuales, ayudamos a niños con el tema de la música, en los colegios ahora haremos próximamente, seguramente un tema de pintura que va muy bien sobre la realidad que tenemos ahora mismo. O sea, que estamos siempre trabajando y buscando proyectos, pero te digo así un poco resumido. Ella te puede contar más. Hola, Presidenta, Daniela, que buenas noches, elegantísima, como siempre. Soy de verdad un club muy, pero que muy activo. Sí, la verdad que hacemos lo que podemos. Cada año es más difícil también, porque también nosotros notamos la crisis, pero no queremos cesar en nuestro empeño de ayudar. Este año, pues hacemos más cosas aquí. Hemos tenido que recortar un poco las ayudas para afuera, porque tenemos muchos problemas aquí. De Málaga hasta la línea nos están pidiendo ayuda para un hogar sin techos, para los ángeles malagueños nocturnos, para dar de comer. Ayudamos a Cáritas y nosotros este año hemos decidido que lo más importante es que el que tenga hambre, que coma. Ya lo demás, ya lo veremos después, pero primero que coman. Y las demás cosas pueden esperar. ¿Cuántos socios hoy por hoy del Rotary Club Beraví Costa del Sur? Somos 30, que este año hemos podido incorporar a un socio nuevo también, más joven también, que parece que los jóvenes también vuelven a interesarse por Rotary. Y estamos muy orgullosos. No queremos tener socios por tener más socios, sino que si aumentamos socios, que tiene que ser un Rotario de espíritu y de corazón. Ser Rotario no solamente es ayudar, es una filosofía de vida, que ser honrado, ayudar a los demás, pensar si es bueno para todo el mundo, es equitativo, eso no solamente es para la vida rotaria, sino también para la vida privada y para la vida profesional. Y hay que aplicarlo en todos los ámbitos. Raviro, esta noche se celebra aquí en tu casa este restaurante tan bonito que lleva muchísimos años. ¿Qué has preparado para esta noche? Bueno, pues la cocina del cortijo ha preparado un menú como tiene que ser, en condiciones, lo que pasa es que damos a elegir, en vez de hacer un fix menu o un menú para todo el mundo igual, tenemos una alternativa de una ensalada de primer plato que es de… ¡Ah, yo me lo sé de memoria! ¡Qué buena comunicadora! Bueno, primero hay los aperitivos con la copita, después de primero a elegir entre un tartar de aguacate con gravalax y hueva de salmón, o una miloja de morcilla con cebolla caramelizada. Tomate chunni. Tomate chunni. Después una crema de guisantes con vieira, después el plato principal a elegir entre perdiz, ala toledana, rulada de rabo de toro, o merluza con una sal. Esta me la sé menos porque como menos pescado, entonces no me lo he estudiado también. Me la voy a tomar a la romana, que a mí me encanta una melucita fresca rebozadita con un poquito de limón, me parece una maravilla. Lo que pasa es que estoy tentado, voy a tener que hacer más cena de estas, porque la rulada de rabo de toro está buenísima, y la perdiza el otro día tuvimos una mesa, que nos pidieron hacerle una perdiza, y la verdad que está buenísima también. Y el postre, el postre, o bien tarta de mousse de mango, o una creme brûlée, que aquí la ponen, mmm, buenísima. Es light totalmente la creme brûlée, totalmente light. Es navidad, vamos, como merecéis todos los rotarios, tan maravillosamente, me gustaría. Y además, mira, acompañando ya de, vino para que sepamos, un Marqués de Vargas Reserva 2007, que está buenísimo, de Rioja, y un blanco Paz de Señorán de Albariño, con un cava rosadito también, que está muy bueno, y después una copita, un poquito de baile, música, tenemos ahí. Para finalizar, un mensaje de Navidad. Pues mira, yo te diría que lo mejor que se puede desear hoy en día, y siempre es salud, y en la época que estamos ahora mismo, salud, que la familia esté bien, que tengamos trabajo, que si tenemos salud podemos luchar por todo lo demás, pero salud y alegría, al final hay que vivir todos los días, cada día hay que tratarlo de hacer lo especial, y yo creo que si partimos con salud, pues mira, yo deseo salud, felicidad para todo el mundo. Para mí el mensaje, dar las gracias por lo bueno que tenemos, que pido a todo el mundo que puede, ayudar a los que tienen menos, que necesitan nuestra ayuda, sea a través de caritas, de quien sea, pero intentar darle una alegría también a los que menos tienen que nosotros. Que eso es también Navidad. Gracias, Rotario. Es que sí, es que vamos a hacer. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Igualmente, gracias a todos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ylo'scríbete! ¡Suscríbete! En la sombra del río, y para su amor, y de aquel sufrimiento, y al ciudadanero, En la sombra del río, y para su amor, y de aquel sufrimiento, y al ciudadanero, En la sombra del río, y para su amor, y de aquel sufrimiento, y al ciudadanero, En la sombra del río, y para su amor, y de aquel sufrimiento, y al ciudadanero, En la sombra del río, y para su amor, y de aquel sufrimiento, y al ciudadanero, En la sombra del río, y para su amor, y de aquel sufrimiento, y al ciudadanero, Y al ciudadanero, y a la sombra del río, y a la sombra del río, y a la sombra del río, un tema es cool como un balé pero te da una gran dirección en el dancing y todo el mundo te da cuenta y tienes cuatro cambios diferentes y metas el canal que quieres y danas y te dañes por la compañera y te dañes como tu te dañes Entonces, ahí funciona la música, pero como todos los editores no tienen música en la sala, y como hay 4 canos diferentes, en la vista, todo el mundo danse una cosa diferente, es para morir de la vista. ¡Mira! Siempre hay que ir a la vista de la vista de lo que hemos hecho, para la camiseta de una casa, pareciendo en el interior de la escuela. Las colegas abren a un dancing barco, y corres y desplazas. Y en el casco hay 4 canales. Si tú eres el escotólogo del canal, te vas a escuchar. Yo, toda la gente, me gusta bailar.